Un incendio de grandes proporciones se produjo a la una de la madrugada de este martes en el Parque Barrios de San Miguel. El fuego se propagó a negocios y comercios de la zona y luego al mercado central de esa ciudad. El siniestro ha sido catalogado como incendio structural nivel 3. Miren que va bien afectado porque la verdad son años de trabajo, tenemos casi como 30 años de estar en estos puestos y aquí el sustento del diario de uno, mantener los hijos, créditos que uno tiene y aquí se ha perdido todo, no hay de dónde sacar nada. Si hay gente mire que ha perdido bastante, gente que vende así ambulantes, que viene a dejar mercaderías aquí adentro, también perdieron, guardaron, esa gente perdieron también, igual que uno. Toda la gente necesita también. Para controlar el fuego fueron necesarios 20 bomberos, 5 motobombas y el apoyo de las unidades de Usulután, San Vicente, La Unión y San Salvador. El fiscal general Raúl Melara anunció que se iniciará una investigación para determinar si ha existido mano criminal. El fiscal general Raúl Melara anunció que se iniciará una investigación para determinar si ha existido como unidades de Usulután, San Vicente, La Unión y 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 San Vicente.